DRAGONES ROJOS DINASTÍA UBIAS En los barrios de Puebla, todos van a gozar De esta cumbia bacana, tú la vas a gozar Cada quien bailará, cada quien gozará En cada barrio de mi vida ciudad San Felipe, Huellotipal, todos van a bailar San Martín de Peluca, todos van a gozar San Lorenzo Cachapa, todos van a bailar San José y Casilloca, todos van a gozar Pagones y la Capu, todos van a bailar La Merced de Refugio, todos van a gozar Cholula y Minerales, todos van a bailar Vamos a ir a Loma, todos van a gozar DRAGONES ROJOS Santa Anita y la Luz, todos van a bailar Cholula y San Ramón, todos van a gozar Cholula y San Ramón, todos van a gozar San Antonio y el Alto, todos van a bailar Guadalupe y Hidalgo, todos van a gozar En la Hidalgo y el Centro, todos van a bailar Tres de Mayo y Cerritos, todos van a gozar Mi barrio al tamborcito, todos van a bailar Y en todas las colonias, todos van a gozar Todos van a bailar Todos van a bailar Todos van a bailar Todos van a bailar